Hola que tal amigos pues en este momento estamos grabando lo que es la luna miren como se ve la luna estamos grabando con la cámara canon modelo SX60 la verdad es que me quedé impresionado porque la verdad nunca pensé que una cámara de este tipo fuera a grabar ese tipo de imagen entonces la verdad estoy muy muy sorprendido con este modelo de verdad de verdad no es fotomontaje no está editado este video es el video tal como es se alcanzan a distinguir los cráteres de la luna tal como se ven la verdad vamos a hacer un acercamiento más miren los cráteres de la luna algo inédito que yo creo que no con cualquier cámara cámara perdón disculpen por lo que estoy diciendo no con cualquier cámara podrás observar ese tipo de imágenes entonces la verdad estoy impresionado con lo que estoy observando en mi cámara canon esto que ustedes están viendo en este momento es la luna la luna tal y como es la verdad es que estoy sumamente sorprendido esto es la luna yo creo que nadie de ustedes ha visto la luna así a menos que tengan un telescopio miren los cráteres eso es la luna eso es la luna impresionante impresionante simplemente sin palabras la luna miren esto es la luna pareciera como si hubiera actividad en la luna la verdad es que estoy impresionado con las imágenes que estoy tomando en este momento de lo que es la cámara canon modelo SX60 impresionante 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 miren nada más un acercamiento de cámara canon ahí se le ven los cráteres a la luna increíble increíble ahí lo que ustedes están viendo es la luna parece una roca miren estoy alejando la cámara y ahorita la voy a acercar otra vez para que vean el zoom óptico que tiene esta cámara increíble y lo mejor todo es que esta cámara lo hace todo en automático miren nada más qué belleza la luna qué belleza jamás en mi vida podré pensé poder haber visto la luna tan seria como en ese momento que la estoy viendo esos son los cráteres de la luna increíble wow wow